Déjame regresar en los siguidos momentos Que lo alejo en el tiempo en el de tu mundo Porque no quiero salir a corte a veces de miedo Buscando tu sonrisa, estaría con mi vida Quiero ser el único que te muerda la boca Quiero estar aquí en la vida, contigo no va a cantar Déjame que te sientas la noche en los ojos Y mañana vendré por música no acabas Porque es donde no me sienten soles Que ese brillo viento de esa poca Que no es la ruta Quiero ser el único que te muerda la boca Quiero estar aquí en la vida, contigo no va a cantar Creating a la pesca que no te muerda la boca Recuerda un poco en el de tu mundo Quiero estar aquí en los ciento Quiero estar aquí en la vida, contigo no va a cantar Imagínate un poco en el de tu mundo Que ese brillo viento de esa hoja Que eso afectará en el de tu mundo Que sauce, que sonrisa, estaría con mi vida Gracias por ver el video.